And the trumpet calls to beat your heart And you don't you believe And that's why it's new salvation, God Dime que son estos negras Que declaran tu palabra de Dios Dirías también de Moisés tú Si yo por justicia reino al otro adiós Soquí al verano, nos vecha No de pactos, no de pactos, no de pactos Es para, no de pactos Somos los pobres, por tu nombre Declanamos hoy, tu verdad De aquí, de lluvia y de allá Sellando con el sol, en el cielo verán Y para hoy, el barco del Señor No de pactos, no de pactos, no de pactos De aquí, de lluvia y de allá No de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos No de pactos, no de pactos, no de pactos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!